Bueno, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, toma los barrios de tu ciudad, el sol mañana brillará. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, toma los barrios de tu ciudad, el sol mañana brillará. Busca, piensa, no te dejes engañar, esto es una estafa de lo más descomunal, los políticos la van a rescatar, mientras que a nosotros nos recortan más y más, como mercancía nos pretenden explotar, no nos representan y no vamos a callar. Otro mundo más humano hay que crear, todos a las plazas es urgente actuar, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, Toma los barrios de tu ciudad, el sol mañana brillará. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, toma los barrios de tu ciudad, el sol mañana brillará. Nuestros sueños no se pueden encerrar, no tenemos miedo, cada vez seremos más, la denuncia es nuestra forma de luchar, y son nuestras armas la protesta y la verdad, tanta injusticia no se puede tolerar, todos a las plazas, nuevo rumbo hay que tomar. El futuro en nuestras manos estará, si gritamos juntos nos tendrán que escuchar, de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, Toma los barrios de tu ciudad, el sol mañana brillará. De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, Toma los barrios de tu ciudad, el sol mañana brillará. Toma los barrios de tu ciudad, el sol mañana brillará.